Buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, sigo siendo un enfermo alcohólico drogadicto en proceso de recuperación. Dice el primer paso, a quien le agrada o a quien le gusta admitir la derrota definitiva, prácticamente a nadie. Por supuesto, todos nuestros instintos se revelan contra la idea de la impotencia personal. ¿Qué quiere decir con ello? Que a nadie nos gusta reconocer la derrota definitiva. Siempre queremos ganar, siempre queremos ser los chilos. Entonces dice que nuestros instintos se revelan ante esta idea, se revelan ante la idea de decir que perdí, se revelan ante la idea de reconocer que soy impotente ante el alcohol y la droga, de que mi vida se ha vuelto ingobernable, de que el hecho de que yo esté no necesariamente en este lugar, sino el hecho de que muchas cosas que han pasado en mi vida han sido por mi culpa. Yo he forzado muchas cosas. Y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, o sea, no es para que estuviéramos ni ustedes aquí, es para que estuvieran con su familia, trabajando con sus hijos, pero no sé qué parte del cerebro se nos madrió, en el cual ya no medíamos el peligro. Ya nos volvimos insensibles, sin sentimientos. Se escucha muy fuerte, pero teníamos lapsos de nuestro día, de nuestra vida, en el cual nos comportábamos de esa manera. O sea, nos habíamos vuelto unas personas egoístas, solamente quería pensar en mí, que solamente quería pensar en un efecto, quería pensar nada más en circunstancias, con el complejo de víctima bien arraigado. Entonces, nuestros instintos se deformaron, nuestros instintos cambiaron. ¿Cómo es posible que el 90% de la gente allá afuera, su prioridad sean sus hijos, su prioridad sea su familia? Y para nosotros nuestra prioridad se convirtió en un foco, güey. O sea, una loquera, una puta. O sea, ¿en qué momento perdimos esa sensibilidad en el cual dejé de preocuparme por mis hijos y me convertí en, me empecé a preocupar más por mi adicción, más por mis comportamientos erráticos? Eso es cosa de locos, güey. Aunque yo no lo mire. Porque en mi mente yo lo justifico. Porque en mi mente digo, no, es que yo soy así, que acá hay que la abeja. Sí, güey, o sea, yo puedo decir mil cosas, güey, pero los hechos, sí, como se ha llevado mi vida, como he venido viviendo hasta el día de hoy, dicen todo lo contrario. Porque todavía divago entre lo psicótico y lo real. ¿Sí? Por eso a veces hay tribuna y escuchas a gente que dices, no mames, güey, o sea, ya tienes tres meses dentro de este lugar, tienes dos meses dentro de este lugar y todavía con la idea de que te quieres drogar, sabiendo que te está destruyendo, güey, sabiendo que tus hijos están solos allá afuera, güey, que no tienen un padre, que no sabe si desayunaron, si comieron o qué pedo. Y yo más preocupado en que, sí, me voy a drogar y todo ese pedo, entonces eso es cosa de locos, güey, es una locura, una locura total, güey, ¿sí? O sea, es algo incomprensible, güey, es algo incomprensible hasta para la misma, hasta para los mismos locos que están dentro de este lugar. O sea, ya para que un loco que esté dentro de este lugar diga, no mames, qué pendejo estás, güey, es porque estoy bien pendejo, güey. O sea, si una bola de pendejo se dan cuenta que estoy bien pendejo yo, es porque estoy súper pendejo, o sea, multiplicado por 10. ¿Sí? O sea, es real, güey, ¿por qué? Porque tú te das cuenta. Y miras a compañeros que se preocupan más por ellos y dices, o sea, encerrados, güey, todavía con la ideología de decir, ya que saliendo me voy a partir mi madre, ya que salga es que yo soy así, pégate un balazo, cabrón, o ya no sé qué hagas, güey, porque eres un cáncer para la sociedad, güey, porque le estás partiendo la madre a tu familia, güey, porque te la acabaste, cabrón, o sea, salgo, güey, y es algo muy duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero, o sea, ¿qué podemos ocupar nosotros para poder despertar? O sea, ¿qué necesitamos, güey? O sea, perder un brazo, que tu mamá se muera, que se muera un hijo, no sé, güey, o sea, muchas de las veces, güey, es algo increíble, güey, que el grado de tolerancia al dolor que tenemos, o sea, ¿qué ocupamos para poder cambiar? ¿Qué necesito pasar en mi vida para poder reestructurarla, cabrón, y decir, tengo que tener una vida normal, güey, tengo que cuidarme, güey, tengo que valorar a mi familia, güey, no puedo conseguir, no puedo seguir, güey, con esta vida, güey, ¿qué ocupo pasar, güey? O sea, ¿qué ocupo acontecer en mi vida para que yo pueda cambiar? Llegamos a la conclusión de que el ser humano es bien raro, güey, ¿sí? El ser humano, güey, la mente del ser humano es muy extraña, porque hasta un perro cuida a su hijo, güey, ¿sí? Quítale un cachorro, un perro, te va a morder, güey, y el ser humano los abandona, o sea, el ser humano tiene un hijo, güey, y se va, güey, y ya no quiere saber nada de él, porque ya no puede, no puede tener relación con la vieja, güey, ya el ser humano se olvida de los hijos, güey, los abandona como si fueran un perro, no sé, güey, o sea, es algo bien difícil, güey, es algo bien increíble, güey, como es la mente humana, güey, y cómo llega al grado en el cual se llega a deformar, güey. Y el programa dice, y en cuanto empieza el primer paso, te habla que los instintos naturales del ser humano están descoyuntados, se salieron del cauce, están dañados. Entonces dice, que a casi nadie le gusta aceptar la derrota, los instintos naturales se rebelan contra la idea de la impotencia perdonal, personal, perdón. Es verdaderamente horrible admitir que con una copa en la mano hemos deformado nuestra vida hasta tener una obsesión por drogarnos tan destructiva que solamente un acto de la divina providencia puede liberarnos de ellos. Aunque el programa dice que es 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 gnóstico, o sea, el programa, ¿cómo te diré? No es gnóstico, perdón. El programa no está con Dios, ¿sí? Te habla de la área espiritual, pero el programa no es religioso. Eso es lo que quiere llegar, ¿sí? Este programa no es religioso. Te habla de una espiritualidad, pero en la primer cuartilla del primer paso del libro AA dice que solamente un acto de la divina providencia puede liberarnos de esta obsesión. O sea, el programa no cree en la religión, pero dice ocupas de Dios, ocupas un acto de la divina providencia para poder librarte de esta obsesión compulsiva que tenemos por autodestruirnos. O sea, ocupamos de Dios. El programa lo marca de esa manera. No hay otro tipo de bancarrota como esta, ¿sí? No hay peor bancarrota que estar en este lugar, güey, que estar enfermo de alcoholismo y drogadicción. Hay gente que anda en la calle que no tiene nada, güey, pero está mejor que nosotros, ¿sí? Porque la perdida tiene un, tiene el timón de su vida de una forma correcta. Entonces, ¿estamos en bancarrota? Así estamos en bancarrota. ¿Y cuál es lo importante de estar en bancarrota? Es reconocer que tengo un problema. ¿Sí? Se vale caer, güey. Se vale caer. ¿Quién no ha caído? Lo que está bien cabrón es seguirse aferrando a ese estilo de vida. ¿Sí? Seguir idealizando, güey, la sustancia, güey. Seguir tener en mi mente, güey, nada más los momentos a toda madre, güey, cuando estaba con una morra y que rendí un montón sexualmente, güey. Cuando sentía la adrenalina, güey, si te das cuenta, nada más tendemos a acordarnos de eso, de las chilas. Pero nos olvidamos las arras. Sí. Y, y pues así somos, dice. La droga ahora se ha convertido en nuestro creador más despiadado. Nos ha despojado de toda confianza nosotros mismos y toda voluntad para resistirnos a sus exigencias. Si te das cuenta, el primer paso empieza bien calamidal, empieza bien fuerte, o sea, bien drástico, o sea, encontré el ego, pues. O sea, encontré el ego del adicto, güey, encontré el ego de, ¿cómo se llama? Encontré el ego del alcohólico. El alcohólico y el drogadicto somos egocéntricos, nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento, lo que tú estás diciendo está bien, pero lo que yo digo está mejor. Pensamos que todo mundo dice mentiras, pensamos que yo soy el portador de la verdad, ¿sí? Es parte de la naturaleza del adicto, de la persona enferma, creer que tiene razón, siempre. ¿sí? Entonces dice que el alcohólico se ha convertido en nuestro acreedor más despiadado y la otra vez hablábamos del acreedor y a quién poníamos como por ejemplo al señor Barriga, ¿sí? El señor Barriga llegaba y cobraba la renta, el señor Barriga llegaba y pues le cobraba la renta a don Ramón y don Ramón ¿qué tenía que hacer? Tenía que escapar, salía por la ventana, le decía al chavo que lo extrajiera y etcétera y etcétera corriendo ¿humillarse? Humillarse y escapar ¿y cada cuánto llegaba cuando llegaba a cobrarle la renta el señor Barriga a don Ramón? Al fin de mes siempre estaba ahí ¿sí? Entonces ¿qué es lo que dice? Que que el alcoholismo y la drogadicción se convirtió en nuestro mayor acreedor ¿sí? Y la otra vez decíamos el don Ramón se tenía que humillar ¿a quién le iba a don Ramón? Al Necaza ¿y a quién le tenía que ir? Al Monterrey 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 ¿se acuerda que decía? Se tenía que humillar o se tenía que hasta negar cuál era su su equipo favorito por tal de quedar bien Entonces dice que el alcoholismo y la drogadicción se convierte en nuestro mayor acreedor una vez que se acepta esta dura realidad nuestra bancarrota como seres humanos es total pero al ingresar a este programa pronto adoptamos otra perspectiva sobre la humillación absoluta ¿sí? Ya cuando hay un despertar espiritual nos damos cuenta que no es tan mal humillarte no es tan malo reconocer humillarte a uno mismo ¿sí? humillarse ante las ideas que uno tiene erróneas ¿sí? No es tan malo no es tan malo reconocer no es tan malo que si vienen los hermanos y te dicen pasa al orar pues pasa a orar no es tan malo cuando tú empiezas a reconocer que has venido cometiendo errores y que quieres hacer un cambio drástico en tu vida y que no te importa si aún tienes que pisar tu ego ¿sí? para poder recuperar tu vida para poder recuperar a tu familia porque hay muchas cosas las cuales tienes que aprender a quedarte callado tengo que aprender a quedarme callado yo y eso es algo muy difícil para el alcohólico drogadicto porque tiende a ser muy egocéntrico o sea el alcohólico drogadicto güey aunque esté en un centro de rehabilitación güey aunque te digan bájate súbete se la tire de chingón no es que es que mi intelecto no mames güey pinche Q de 180 güey mínimo la roña o sea soy una verga andando pues donde estamos güey todavía tirármela de acá no se puede de esa manera güey no concuerda nada más es una realidad alterada que yo estoy produciendo en mi mente güey ¿por qué? porque se convirtió en un ¿cómo se llama? se convirtió en un caparazón se convirtió en una defensa o sea mi defensa era mi egocentrismo mi defensa era mi verdad ¿sí? mi defensa era mi ideología aunque mi ideología me llevaba a derrotar a valer chetos a valer chetos a valer chetos pero yo seguía aferrado a ello entonces dice nos damos cuenta de que solo por medio de la derrota total podemos dar nuestros primeros pasos hacia la liberación y la fortaleza la admisión de nuestra impotencia personal resulta ser al fin de cuentas la base segura sobre la que puede construir una vida útil y feliz el alcohólico drogadicto ¿sí? tiene que ser su base la impotencia por eso el primer paso así dice reconocer que somos impotentes ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable reconocer que yo ya no puedo volver a consumir si quiero volver a consumir pues voy a volver a estar como cuando llegué ¿cómo llegamos a este lugar? ¿sí? ¿cómo estaba tu autoestima cuando llegaste tu estado físico tus relaciones interpersonales ¿cómo estaba la relación con tu esposa? ¿cómo estaba la relación con tu con tu madre quien te haya internado pues con la sociedad estaba hecha ñicos pues no había relación ¿sí? estaba rota la relación mi autoestima bien jodido mi físico ¿cómo llegamos? bien fondeados mi mente bien descoyuntada ¿sí? neurológicamente bien mal con ideas psicóticas escuchando voces delirios de persecución ¿sí? complejo de el complejo del emperador creyendo que yo tenía la razón creyendo que todo el mundo estaba mal complejo de víctima descuidado físicamente nuestro físico descuidado los pómulos marcados no dormir no comer no tener trabajo inestable emocionalmente o sea una locura güey una completa locura en la cual llegamos a este lugar me doy cuenta que conforme va pasando el tiempo me voy empezando a sentir bien llegamos muertos en vida dice alguien aquí bien tronados pues sí bien tronados sí neurológicamente bien tronados sí y lo peor que lo más difícil a recuperar güey es neurológicamente güey porque tú puedes ver a gente güey dentro de este lugar que empieza a engordar y se empieza a ver gordito y cachetón pero está bien tronado güey este güey o sea nomás se engordó la ven el cabrón este porque sigue con las pinches ideas que cuando llegó con la misma ideología pendeja güey todavía sigue güey o sea no ha avanzado güey y te das cuenta que hay gente que ha avanzado pero como su pinche ego está bien alto güey pues él porque está pendejo él también él también él también pero yo no o sea bien egocéntrico güey pero solo como un perro me dijo una vez un amigo güey la mayoría de las personas güey cuando llegamos a este lugar cuando llegamos a este lugar la mayoría de las personas le preguntan ¿cómo está tu familia? no ¿todo bien? no pues todo bien yo todo bien afuera y todo bien y todo bien a mí me dijo una vez un padrino nunca le hagas caso a lo que te diga un güey mírale la cara a la esposa cuando venga si la esposa se ve radiante si la esposa se ve contenta si la esposa se ve feliz lo que este güey te está diciendo es verdad pero si ves que viene la esposa batallando que apenas puede pagar que viene con los hijos todos aguitados todo lo que te diga el drogadicto es intrascendente güey no es cierto güey el mejor reflejo de nosotros güey de nuestra vida güey de nuestra estabilidad güey de nuestro comportamiento güey es mirar a nuestra esposa y a nuestros hijos güey a nuestra propia familia al que no está casado a su madre si o sea mírale la cara a Mariel y es como ando yo si Mariel se anda riendo es porque yo ando bien si Mariel anda con la cara preocupada toda amargada toda sacada de onda es porque su pareja lo anda mal regularmente y desgraciadamente la mayoría de las veces así es si pero tendemos a minimizar nosotros pues o sea todavía me quiero ser tín chingón con una bola de pendejos igual que yo o sea quiero ser el rey de los chingones pues o quiero ser el rey de los pendejos o sea quiero ser el más chingón de los pendejos o el menos pendejo de los más pendejos ¿no? ¿cómo sería? la idea es esa es que güey aquí para que funcione tienes que desinflar el ego güey el ego güey paca la roña pinche el ego güey no te sirve para nada el puto ego güey el ego nomás te ha partido tu madre güey aquí a la chingada con el ego güey aquí humildad güey aquí bájale de huevos cabrón sea el mejor el mejor usuario güey a la mejor afuera güey no si no fuiste el mejor ciudadano güey pero dentro de este lugar güey puede ser el mejor drogadicto desdrogadicto güey porque aquí estamos lo mejorcito de lo peor güey lo guacareado de la calle güey aquí estamos güey y si no tenemos la capacidad güey de poder interactuar con una bola de locos güey menos lo vamos a hacer allá afuera con nuestra familia güey con la sociedad o sea si dentro de este lugar güey soy un parásito güey si no hago nada güey no crees que va a salir a trabajar güey tu puñeta mental te dice que sí güey pero mañana ¿cuándo me voy a aplicar? mañana ¿cuándo me voy a activar? mañana ¿cuándo me voy a levantar el bonque para hacer algo? mañana ¿cuándo te vas a recuperar? mañana ¿cuándo vas a recuperar a tu familia? pues mañana ¿cuándo voy a dejar los vicios? pues mañana mañana ¿sí? o sea el momento es ahora güey siempre me acuerdo de la canción del vago ¿no? ¿cómo dice la canción del vago? el momento es ahora porque luego no le atora exactamente palabras sabias del vago bicho y marihuana igual que nosotros pero es real ¿no? el momento es ahora güey ¿o piensas que está muy cómodo estar sentado en la escalera? pero no puedo estar acostado güey ¿sí? o está todo el día sentado y lo demás tirando bonque o sea hay tiempo para todo pues y si no lo haces no me preocupa güey otro cabrón lo va a hacer güey o sea no creas que te lo estoy diciendo para utilizarte y para que limpies si no lo haces tú otro güey lo va a hacer güey siempre va a haber gente quien se va a motivar y siempre va a haber gente quien no se va a motivar ¿sí? pero bueno por eso una de las acciones más principales de los AA es el servicio ellos le dan mucha importancia al servicio en AA güey alcohólicos güey egocéntricos cabrón que estaban impuestos a pasarse de lanza con su familia que eran cagazones acérrimos güey ¿sabes qué hacen? los vatos güey se pelean por el servicio de cafetería ¿para qué? para servir no pues café puedes tomar cuando quieras en la calle puedes tomar café cuando quieras ¿sí? pero los vatos llegan temprano güey y los vatos que nunca hicieron nada güey los vatos que siempre fueron cagazones güey la fregada güey llegan temprano y barren limpian acomodan las sillas ponen el agua y te llevan y te llevan el café ¿por qué? porque tienen en la mente y les inculcan el ¿cómo se llama? el servir pues porque ellos saben y sienten que es necesario servir o sea aplicar la humildad güey un alcohólico servir de café a otro alcohólico pues estaba en contra de los instintos naturales del alcoholismo ¿por qué? porque el alcohólico es es egocéntrico pues o sea si tú eres chingón pues yo soy más chingón que tú es por eso que ellos le dan mucho énfasis a eso dice la admisión de nuestra impotencia personal resultó ser al fin de cuentas la base segura sobre la cual se puede construir una vida feliz y útil sabemos que son pocos los beneficios un alcohólico que ingresa a este programa puede esperar si no ha aceptado desde el principio su debilidad de bastadoras y todas sus consecuencias mientras no se humille así su sobriedad ¿sí? entonces ¿qué es lo que dice? que son pocos los beneficios que vas a recibir tú si estás en este lugar bajarle de huevo dice son pocos los beneficios que vas a recibir tú estando en este lugar si no reconoces la impotencia que tenemos ante el alcohol y la droga o sea puedes estar aquí cuatro meses seis meses encerrado a peso de culo como decimos ¿sí? o sea estar por estar mente ausente culo presente ¿sí? como los pescados del mercado ¿cómo están los pescados del mercado? pudriéndose como este güey hasta aquí me llegó el tubo y te pasaste delante pero bueno entonces ¿qué es lo que dice? que bueno ¿cómo están los pescados del mercado? con los ojos abiertos pero muertos por dentro o sea muertos en vida ¿sí? ¿bande? todos que di hondo ¿sí? el principio que nos el principio de que nos encontraremos una fortaleza duradera hasta que no hayamos transmitido la derrota total es la raíz principal que ha brotado y florecido en nuestra sociedad los alcohólicos los doble A creen fuertemente que mientras no va a haber una fortaleza duradera ¿sí? duradera ¿sí? mientras no hayamos admitido la derrota total ¿sí? a la raíz principal de nuestro problema ¿sí? o sea mientras no reconozcamos una derrota total muy difícilmente la vamos a hacer porque siempre cabe la posibilidad güey de que yo voy a poder dominar la sustancia ¿sí? tenemos esa falacia esa mentira en nuestra mente en cual pensamos y decimos es que yo la voy a poder controlar yo he tenido dos recaídas con cierto tiempo pues ya ustedes saben una vez recaí con cinco años y después recaí con trece y en las dos veces esas yo pensé que había adquirido la capacidad de poder consumir ¿sí? yo pensé que el tiempo me hubiera dado la capacidad de poder de poder controlar la sustancia ¿sí? de decir es que ya tengo la experiencia ya tengo mucho tiempo nada más voy a consumir esto no voy a volver a consumir drogas duras pero nada más fue el principio del fin me di cuenta que conforme empecé a consumir posteriormente ya terminé consumiendo otra vez pues las drogas duras entonces en nuestra mente se produce una mentira se produce una falacia basado en que tenemos pensamientos selectivos ¿sí? creemos que vamos a poder dominar y yo lo he dicho a veces aquí es difícil a lo mejor para un pendejo como yo que ya tiene casi 40 años güey decir ya voy a cambiar pues sí güey es una obligación güey pero para un adolescente para un previto güey llegar a un lugar donde te dice un viejo recaído güey que ya nunca vas a poder pistear no pues no pues a ti te pasó por pendejo pero yo si voy a poder dominarla no tú porque estás bien jodido pero yo soy chingón o sea yo si voy a poder dominar la sustancia ustedes no pudieron pero yo sí más nomás voy a pistear y uno bachito de moto nomás ¿sí? entonces hay gente que tiene esa idea pues pero ¿qué dice el programa? ¿sí? que para que pueda haber una recuperación duradera una fortaleza duradera ¿sí? tenemos que admitir la derrota total ante el alcoholismo y la drogadicción ahora ¿qué va a decir el morro? este güey que me está diciendo al vernos obligados a admitir la derrota ¿qué quiere decir con ello? pues estamos obligados ¿no? al vernos obligados a admitir la derrota la mayoría de nosotros nos revelamos ¿sí? o sea ¿cómo me vas a obligar a mí tú a que yo admita la derrota de algo en lo cual yo siempre creí que podía dominar? obvio que mis instintos se van a se van a revelar ¿por qué? ¿por qué hay tanta arraigo a la adicción? ¿por qué? ¿por qué estamos tan aferrados a la sustancia? ¿nos vas a sentir bien? nos la adrenalina nos ayuda a la hora de cochar ¿qué más? a la hora de trabajar convivimos mucho tiempo con ella pero o sea ¿por qué comer con un baile se te olvida hasta comer? porque con un baile se te olvida hasta comer pero si te das cuenta hay un arraigo muy fuerte lo hace generar muchas te hace generar muchas cosas sí te hace producir una adrenalina endiablada güey sí te hace que tu corazón lata que te suba la frecuencia cardíaca o sea hay demasiado arraigo hacia eso güey ahora ¿quién consumió para partir de su madre? porque es algo que ya está en su sistema sí es algo que ya está en el sistema y algo que ya está registrado sí en nuestra mente queda registrado el hecho de saber que con esa dosis mágica me voy a sentir bien no voy a ocupar solucionar un problema no voy a ocupar hacer ejercicio si esa sustancia me va a producir la adrenalina si la ocupo para trabajar aunque la noche me haya desvelado yo sé que con esa sustancia que en un minuto ya va a estar corriendo por mi torrente sanguíneo ya me va a estar produciendo un efecto que yo estoy esperando porque quien 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 se droga por sentirse malo para destruir su vida nadie difícilmente difícilmente alguien consume con el hecho de autodestruirse o inicia a consumir con el hecho de autodestruirse sí empezamos a consumir porque nos hacía sentir bien el efecto está chido güey o sea yo quisiera encontrar un efecto del cristal poreado porque a mi me gusta poreado poreado y que no me hiciera daño nada o sea y que pudiera dormir y que pudiera comer y que no me causara daño neurológico no pues está bien cabrón güey o sea es un efecto pero te produce un chingo de consecuencias bien dañinas güey neurológicas interpersonales físicas espirituales sociales familiares interpersonales o sea estoy poniendo una balanza ¿sí? se siente bien por nuestra vida pues sí güey o sea el efecto está toda madre pero hay que ponemos una balanza güey entonces ¿por qué nos aferramos tanto a ese estilo de vida? ¿por qué nos aferramos tanto a solamente sentir un efecto que nada más está en mi mente cuando me está partiendo la madre en todos los aspectos y en todos los departamentos de mi vida tanto físicos interpersonales emocionales ¿sí? o sea es que vuelvo a lo mismo güey es cosa de locos güey este pedo güey la sociedad güey la gente normal el normaloide güey no alcanza a entender como un drogadicto se está partiendo su madre día con día güey y está perdiendo a todo lo que más ama ¿sí? y no se da cuenta y aún así sigue defendiendo güey la ideología por eso la sociedad nos marca como ¿cómo se llama? como minusválidos mentales nos dicen ¿cómo nos dicen? los enfermos ¿sí? ayer que estaba en la tribuna que estaba hablando el morro aquí el visita y estaba diciendo su comportamiento su compartimiento y que su familia y que ella recuperó a su esposa pone una muchacha aquí en el live y ¿quién quisiera andar con una persona así? ¿cómo te quedas? nos convertimos en unos indeseados güey por eso hay que admitir la derrota definitiva porque la derrota en definitiva me ayuda a salir me ayuda a pararme y hacer algo para poder salir de ese problema ¿sí? o sea me levanta de mi trono de basura hay una canción de Johnny Cash que se llama no me acuerdo cómo se llama la canción de Johnny Cash se me fue el nombre se me fue el nombre pero dice mira lo que me he convertido ahora mi dulce amigo todos los que amaban ya se fueron dice sigo aquí sentado en mi trono de basura dice entonces ¿qué es lo que está diciendo? le dice a Dios el vato está hablando con Dios y le dice mira lo cuando dice mi sweet friend dice mira lo que me he convertido ahora mi dulce amigo o sea mírame en lo que me he convertido o sea todo lo que yo amaba go the way dice todos se fueron ya me quedé solo ¿sí? y sigo aquí sentado en mi trono de basura dice y el vato sale en el video y sale comiendo pero sale comida vieja y sale sentado en un trono en una silla muy grande ya viejito fue la última canción de las últimas canciones que sacó Johnny Cash mira güey se me fue el nombre de la otra de la otra grabada yo ¿sí? y dice mira en lo que me convertí ¿sí? todo lo que yo amé ya se fue entonces ¿cuánto de nosotros cambiamos nuestra casa? cambiábamos nuestra familia nuestra esposa nuestros hijos por un cuarto de motel bien paniqueados o por estar en un yongo o sea cambié todo lo que yo amaba por estar en mi trono de basura donde nadie se metía conmigo donde yo mandaba donde yo era el bueno donde nadie podía meterse en mi vida ¿sí? donde estaba yo solo y mi enfermedad o sea me quedé en mi trono de basura hijo de su pin se me olvidó el nombre pero bueno ya después se lo digo y después que salgan la buscan ¿sí? habíamos acudido al programa con la esperanza de que nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos entonces se nos dijo que no en lo que concierne el alcohol la confianza en nosotros mismos no valía para nada de hecho era una gran desventaja ¿qué dice? que mucha gente llega al programa con la esperanza de que los enseñen a beber de que los enseñen a adquirir confianza en sí mismos para poder obtener la capacidad de poder dominar las sustancias y aquí dice que no en lo que concierne al alcohol y la droga la confianza en nosotros mismos no valía para nada de hecho era una gran desventaja ¿cuál podría ser la desventaja? ¿sí? la desventaja sería el hecho de decir y llegar a este lugar y decir es que yo no tengo problemas con el alcohol yo no más sea drogadicto yo puedo pistear o yo puedo fumar mota porque mucho tiempo fumé marihuana y nunca tuve problemas hasta que consumí cristal fue cuando me metí en un broncón ¿cómo se le llama eso? confianza en sí mismo el hecho de decir es que yo si voy a poder dominar la motita no hay pedo y luego más que ya es libre y más que ya ya va a salir en el libro ¿sí? ya la van a liberar ya la van a liberar ya la aceptaron ya la van a liberar ¿qué es lo que va a pasar? pues tú puedes decir que hayan más adictos pues a mí me conviene ¿no? ¿sí? pero la confianza en sí mismo te hace creer que va a haber ciertas sustancias que vamos a poder dominar ¿sí? no somos normales ¿sí? no somos igual a todo mundo ¿qué promedio de gente que ustedes conocen ha estado internado en un centro de habitación? ¿cuánto promedio de toda la gente que conocen? bien 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 no me vas a decir si te da con una bola de loco pues un 3% de toda la gente que le conoces ¿eh? ¿sí? ¿ah? nosotros somos ese 1% ¿sí? o sea no somos normales no podemos consumir no podemos actuar como actúa la sociedad allá afuera ¿por qué? porque nuestro instinto se descoyuntó porque ya quedamos con cierto problema neurológico y vamos a ser como el diabético que todos los días ocupa cuidarse el azúcar y ocupa ponerse su medicina ¿sí? como las personas que son impertenzas yo todos los días me tengo que tomar una pastilla que se llama bisoprolor por los infartos que yo tuve fui con el doctor hace como un mes y medio y me dijo ah nos vemos el año que viene y el medicamento no sigo tomando o sea el vato me dio otro año más de seguir tomando todos los días la misma pastilla que se llama bisoprolor ¿por qué? porque yo a que he tocado o sea yo a que he dañado de mi corazón por haber sufrido tantos infartos entonces ese es un músculo ahora imagínate neurológicamente ¿cómo se pone el roca? ustedes vieron la roca ¿no? ¿cómo llegó el roca? ¿y cuánto loqueó? una semana se me hace mucho ¿eh? porque ya llegó tocado ya está tocado el roca el roca ya no puede consumir ¿por qué? porque de volada le llega el heridio extremo de volada le llega el estado psicótico de volada le llega ¿cómo se llaman? los pensamientos de que lo persiguen etc, etc, etc entonces nosotros en cierta manera ya estamos tocados tenemos que estar conscientes que ya no podemos volver a consumir me la tengo que creer yo me la tengo que creer no ocupo que venga un hermano no ocupo que venga nadie la lógica me dice que si yo sigo igual voy a perder más de lo que ya había perdido no ocupo ser muy inteligente para darme cuenta de eso de que mi vida estaba valiendo cabeza nuestro padrino nos dijeron que éramos víctimas de una obsesión mental tanto sutilmente poderosa que en ningún grado de voluntad humana podría vencerla se nos dijo que sin la ayuda ajena no podíamos existir tal como la victoria personal sobre esta obsesión complicado e implacable de nuestro dilema nuestros padrinos señalaron que nuestra creciente sensibilidad al alcohol se había convertido en una alergia ¿qué es una alergia? una alergia es algo que llega a tu cuerpo y que cuando causa una reacción exactamente causa una reacción afecta el cuerpo pues la droga es igual somos alérgicos a las drogas existirá gente que podrá fumar pura motita y trabajar y todo sí muchísimas pero yo no soy de esos yo no existirá gente que podrán tomar los domingos una caguama un seis y se van a dormir van a trabajar el lunes un chingo de gente wey pero yo no o sea yo me echo unos tres cuatro botes wey de volada me pica la nariz wey quiero un pase y como me encantan las pingas wey me encantan las cacayacas wey el clona quiero clona con quiero clona con chevy con marihuana y como ocupo levantar pues me pego me pego unos porazos de cristal pues y traigo todo el combo completo ya sí como si llego al mcdonald's y el combo familiar papas grandes papas grandes refresco refresco grande pero las consecuencias o sea no sentía toda madre cuando vinieron y me sacaban de la oficina como un costal de papas wey cuando me llevaban esposado cuando crucé la puerta para entrar a la netzo cuando llegué a la netzo wey y me senté wey en cuanto llega en cuanto te metes te meten y la fregada wey llegas y te sientas wey venga tu máquina valió barriga señor Berta sí ahí es cuando te pega la realidad en la cara pues ahí es cuando dices agua helada ahí es cuando dices ¿qué hice? ¿por qué tan bien que andaba? sí ¿por qué? es cuando la realidad nos pega en la cara pues ok dice el tirano alcohol la tirana droga blandía sobre nosotros una espada de doble filo primero nos veíamos afligidos como un loco deseo que nos condenaba a seguir bebiendo y luego una leje corporal que aseguraba que quedaríamos destruyendo nosotros mismos que es lo que dice que el alcohol se convierte en un tirano que tiene una espada de doble filo primero te parte tu madre cuando lo consumías y después te parte tu madre cuando lo idealizas y ya no lo puedes consumir es como la novia que no puedes volver con ella pues es como la novia que te gustaba mucho pero sabes que no puedes volver con ella y solamente tiendes a recordar los buenos deseos los buenos momentos pero te hacía chivo te humillaba se pasaba el anza contigo te dejaba plantado no te contestaba los mensajes a veces eras mi amor y a veces no te apelaba por días a veces la mirabas que andaba arriba del carro con otro vato y luego andaba bien romántica contigo te hacía sufrir pero está bien chula está bien bonita pero sabes que no puedes volver con ella porque te va a partir tu madre algo así la droga güey de lejos pues la puedes contemplar nada más pero sabes que si vuelves a caer en sus redes te va a volver a traer como un pendejo como dice la canción de la puerta azul es más linda que la linda si como dice la si como dice la canción de la puerta azul escuchado la canción de la puerta azul si si la de maná habla de eso si dice dice que la conoció la conoció de 15 años él abrió la puerta azul se enamoró si como dice de sellos en el aire diamantes del cielo caen cuando andas bien loco que no das para vivir una y otra vez fue cayéndose en sus brazos arrodillado a sus pies él ya cayó si pero lo que dice es que no me acuerdo de la canción es viejísima sale en el primer disco de maná que el disco se llama se llama falta 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 amor se llama el disco si pero lo que dice en un golpe de conciencia cae su antifaz un antifaz que hace cubre como llegó la sustancia a nuestra vida disfrazada pero cuando en un golpe de conciencia cae su antifaz sucia loca me quiere matar dice había droga en la puerta azul y ya empieza el coro una puerta azul nunca hay que abrirla las pesadillas son muy largas y quiere decir con ello que hasta el día de hoy dentro de este lugar venimos sufriendo las pesadillas de haber haber abierto la puerta azul esa puerta azul que la conocimos de 14 15 años si esa puerta azul que que al principio aventaba destellos en el aire caían diamantes cuando te sentías a toda madre cuando estabas consumiendo drogas que tenías 12 13 años que todo era felicidad que todo era toda madre que todavía te ponías tus pantalones bien curado tu camisa del caballito tu fret todo hablando de mi tiempo el fret blanco los converse blancos a mi nunca me gustaban mucho los bands a mi me gustaban más los converse pero los converse blancos bien clean si o sea que andaba bien clean con mi silver tap porque me atiraba el taguerón ah nomás yo nomás el pato si toda la felicidad wey pero luego fue pasando el tiempo mi adicción fue creciendo fui consumiendo drogas más duras hasta que llegué a grado no tener ropa haber vendido los tenis y ponerme doble pantalón porque no me miraban lo flaco que estaba donde quedó pues la pompa y poderío donde quedaron los diamantes que del cielo caían donde quedó la belleza que me prometía la sustancia al principio terminé todo flaco wey todo madreado wey si todo todo desalineado con doble pantalón para que no se dieran cuenta que estaba bien flaco y doble boxer si para que no se dieran cuenta que estaba bien flaco en un golpe de conciencia cayó su antifaz sucia desalineado loca todo psicótico wey te quiere matar dice o sea una completa locura wey pero vuelvo a lo mismo ahorita que les estaba preguntando el efecto y que decíamos y que pingas y que esto y uh porque wey porque solamente tenemos el el como se llama puente con los pantalones dice uno ahí es que wey así le hacíamos nos poníamos pantalón doble wey para que no se dieran cuenta wey que estábamos bien flacos y si te das cuenta wey cuando empiezas a consumir wey cuando empiezas que recaes que empiezas a consumir hay un grado wey en el cual te ves bien si o no se te afila la casa te pone curada la ropa wey no pues no estoy panzón wey la ropa se te ve a toda madre wey si pero es un tiempo un lazo bien corto ¿cuánto será? un mes el mes de la belleza dice hasta si pero es un mes wey fue un mes de la belleza para cuántos meses en rescate llevas o sea es un precio muy caro pues si te das cuenta wey el precio que se paga es un precio muy caro wey tú ayer viste a tus hijos ¿verdad? sí pero es un precio muy caro wey ah o sea o sea mirar que se van wey es un precio muy caro que paga uno por esto sí y créeme wey hay gente que despierta wey cuando ya su familia ya no está wey el mío fue el caso sí yo empecé a drogarme a los 12 13 años wey empecé a fumar marihuana sí despierto wey a los 22 años 21 22 años wey y me doy cuenta que mi papá ya se había muerto cuando mi papá murió wey yo andaba intoxicado sí mi papá ese día fue a trabajar en la mañana mi papá se murió y pues mi papá se murió pues me voy a poner un loquerón a huevo ¿no? o sea porque tengo mucho sufrimiento y andaba bien empastillado en el velorio wey andaba bien marihuana y bien coco wey machino andaba bien loco en el velorio wey yo recuerdo wey que todo el mundo estaba llorando wey todo el mundo estaba llorando wey yo miraba a mi papá wey y no podía llorar ¿sabes que llegué a hacer wey? para que la gente mirara que me dolía la neta wey delante de Dios me puse lágrimas me puse saliva en los ojos wey para que la gente mirara que que estaba llorando por mi papá estaba intoxicado wey estaba muerto wey estaba cauterizado wey no sentía nada en la mañana había platicado con él muy bien wey fue con mi papá se murió pero ya para mediodía ya me ya andaba bien loco entonces me doy cuenta wey que empiezo a consumir desde los 12 13 años despierto cabrón a los 21 22 años y me doy cuenta que ya no tenía padre cuando nada bien loco no me importaba wey cuando nada bien loco a mi no me interesaba si mi papá o mi mamá no estaba al contrario yo prefería que mi papá no estuviera porque así podía chantajear a mi mamá más fácil pero ya cuando despiertas cuando hay un verdadero despertar espiritual y te das cuenta y te ubicas en tiempo lugar y espacio y te das cuenta que tu padre ya no está la persona que estuvo contigo toda la vida una persona que cometió errores que la regó pero no dejaba de ser tu padre wey alguien que tú amabas porque cuántos problemas no arreglé con mi papá viendo un partido de fútbol de las chivas que no nos hablábamos que nos peleábamos y como nomás teníamos una tele a la hora que iba a empezar el partido de las chivas ahí teníamos que dar los dos y terminábamos hablando y ya cuando despiertas y te das cuenta que ya no está un familiar wey es cuando mocos a la roña es cuando dices que es el llamado amar a Dios en tierra ajena hay gente que no despierta hay gente que nunca va a valorar eso que nunca se va a dar cuenta de eso bendita inconsciencia y como dicen para su que para su chinga pero yo si desperté y me di cuenta que mi padre ya no estaba haya sido como haya sido pero ya no estaba y lo extrañaba y lo extraño todavía y quisiera verlo otra vez y quisiera platicar con él y he soñado con él y lo he abrazado y le ha dado un beso y he sentido su barba y le pregunto papá estás muerto no mis andaba para Guadalajara según mi papá andaba para Guadalajara en el sueño y despiertas wey y te das cuenta que nada más fue un sueño y nada más volteas a ver la pared abuelada wey si pero tiene que ver un despertar espiritual wey aunque sea doloroso cabrón tienes que despertar algún día wey letargo wey en el cual inició nuestra adolescencia cuando empezamos a consumir wey ocupamos despertar wey no importa si tienes 40 años no importa si tienes 50 no importa si tienes 20 wey tenemos que despertar wey no podemos vivir toda la vida wey en ese letargo wey en esa ideología wey tan pendeja wey que estábamos viviendo wey en el cual nada más me importaba yo o si quieres para tu chinga pero no ocupas ser muy inteligente para darte cuenta que eso no es vida wey va a haber uno que otro que va a decir que no va a haber uno que otro que va a estar aferrado al foco va a haber uno que otro que va a estar aferrado a las viejas ideas para su chinga wey guacarenlo wey aléjense corre forest júntate con gente proactiva dentro de este lugar wey con gente que te regale algo wey con gente que quiera salir adelante wey con gente que no te apapache la puta enfermedad wey que no te diga si la pinche vieja culea te tiene aquí y que te lave el cerebro wey porque sigue siendo el mismo pendejo que te lave el cerebro otro pendejo pues no te estoy diciendo que te lave el cerebro yo sino el psicólogo los hermanos gente que tiene estudio gente que sabe lo que habla para no decir que yo sé lo que hablo pero esa gente wey a la gente que te quiere transmitir negatividad wey a la gente que te quiere transmitir wey mediocridad wey el mismo estilo de vida wey a chingar a su madre wey así wey en corto vete a la verga wey o aléjate se escucha duro wey pero así es yo tengo muchos amigos wey que son drogadictos wey los quiero y los aprecio wey pues no me voy a juntar con ellos wey no tengo nada que hacer con ellos wey que Dios los bendiga y ya porque el día de hoy mi prioridad soy yo wey y mis familias cuando tienes esa capacidad mental como se llama madurez wey si cuando tienes la capacidad de poder mirar a las demás personas y no nada más te miras a ti mismo se llama crecimiento espiritual se llama madurez wey que acción más inmadura no puede ser que alguien prefiera un foco que a sus hijos que es una por ejemplo usted esos amigas tienen que que son que son alcohólicos y drogadictos usted se junta usted no se junta con ellos pero no tienen ni siquiera un rojo por una llamada ni nada que Dios los bendiga si es que a veces los vas a saludar wey o sea si yo me topo el sinterno si yo me topo camaradas que onda wey como estas con el morro que yo me drogue siempre vi enfrente de la casa de mi mamá y cuando llego como estas pero lo miro digo no mames no quiero estar así una pinche calavera como estas bien y nunca me ha pedido un peso nunca yo al principio llegaba y decía este güey me ha querido pedir dinero no se lo aliviano depende como anda económicamente amigo de toda la vida nunca me ha pedido un peso pero su físico anda en el puro pinche ring y nomas que hubo y ya no tengo para que meterme a su casa si va a estar va a oler la mota adentro va a tener el foco guardado cuántas veces no fumé mota en su casa pero si es una madurez salivale feliz 24 horas aplausos ya me le digo disculpe muchas gracias por haberme escuchado mi nombre es Moisés Sánchez el blog alias el admin Yo deseo que yo les bendiga grandemente Y pues gracias, gracias por escucharme Les agradezco grandemente Les pido una disculpa por mi vocabulario Pero a veces es necesario hablar de esa manera Yo nada más hablo así Los psicólogos no hablan así Los hermanos que vienen a predicar no hablan así Yo solamente soy el que hablo de esa manera Pero les pido una disculpa Yo les bendiga grandemente Esta es la gente que hay, miren Son aproximadamente cuántos Aproximadamente 80 personas Todo el material lo subo a YouTube Me pueden buscar como Moisés Sánchez El Blog O como el Landme en YouTube Dios les bendiga, gracias